Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en la sien una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencios De ortigas y de chumberas de cal, de arena, de viento De madres selvas oscuras y de vidrio se las he hecho Un muro para que nunca lo pueda saltar El pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto Y yo se bien que me quieres y tu sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Música Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento Por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca mi vida que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos lo mismo que a un limón nuevo Y miro tus iniciales y las repito en silencio Para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo Música Ayer en la Plaza Nueva Música Vida no, no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño, a mi niño el más pequeño Y como lo besaría, ay virgen de los rebeldes Que fue la primera vez que a mi me diste un beso Llegué corriendo a mi casa, alce a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como un ladrón en acecho Que en su cara de amapola mordió mi boca tu beso Música Ay que alegría, ay que pena Música 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 ¡Gracias!